Bueno, en el mes de septiembre el comportamiento que hemos tenido en la calidad del aire es el siguiente. En la primera quincena hemos podido evidenciar un clima bastante despejado, sin precipitaciones, esto conllevado a que podamos tener un deterioro de la calidad del aire, estando en un estándar malo en este caso. Posteriormente, a partir del día 20 aproximadamente del mes pasado, hemos tenido algunas nevadas, algunas lluvias, las que consigo, o sea, han permitido que las partículas desciendan al suelo y de alguna manera se pueda mitigar el daño en la calidad del aire, el deterioro. También hay que considerar que tenemos dentro de nuestra población personas vulnerables a problemas cardiorespiratorios, entonces sí, principalmente hay que tener cuidado con las personas embarazadas, con los adultos mayores y los niños. La primera quincena de septiembre podríamos decir que la calidad del aire ha sido mala.